Estamos aquí para presentar la próxima edición, la 25ª edición de la Feria del Campo, que después de estos dos años de parón debido a la pandemia del COVID-19, ahora queremos relanzar, desde el Ayuntamiento queremos reimpulsar, realizando ciertos cambios, este año se va a celebrar los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, también se va a variar el horario que se celebraba hasta ahora, hablando con expositores se valoró darle un cierto enfoque más empresarial, más profesional al viernes, de manera que se inaugurará el viernes a las 11 de la mañana con el objetivo de que abriéndola en horario laboral los expositores, sus clientes, entidades públicas tengan un espacio previo a la asistencia de visitantes en el que poder desarrollar networking, poder inaugurar la feria con un toque más empresarial, luego por la tarde se cerrará a las 9 de la noche después de visitas de la ciudadanía, el sábado se abrirá a las 10 de la mañana y se volverá a cerrar a las 9 de la noche y el domingo se cerrará a las, se abrirá a las 9 de la mañana y se clausurará a las 7 de la tarde valorándose la idea de que el domingo por la tarde puedan producirse promociones y ofertas y demás. Este año para tratar de reimpulsar la feria después del parón se va a realizar una rebaja de el 50% de las tasas respecto de las tasas de la última feria que se celebra en 2019 y en estos momentos ya se están sumando expositores, tenemos ya un 45% de ocupación y buscamos obviamente ampliar cuanto más mejor, cuanto más podamos sumar de empresas de la zona, de la comarca con el objetivo de que esta feria gire en torno a la sostenibilidad, a la innovación energética, comercio sostenible, el producto de kilómetro cero. Se han, se han cerrado, se están cerrando ya ciertas actividades además de lo que son expositores para promocionar la feria, actividades lúdicas, ludoteca, tren turístico con el objetivo de impulsar la feria y que sea un eje de exposición para las empresas que vengan a visitarla y que se pueda celebrar estos 25 años de feria con un nuevo aire pero recordando y desde luego con un cierto homenaje a todas las empresas que han ido haciendo posible que hayamos llegado hasta aquí. Y hablando de estas empresas voy a dar la palabra a Paco Ferri para que hable como expositor de esta feria y anime a posibles expositores a concurrir. Gracias Antonio. Bueno, pues como nuestro concejal Antonio ha comentado, retomamos la feria de muestras, la feria del campo después de estos dos años. Especialmente se celebra el 25 aniversario, yo diría de la última época porque años antes ya hacíamos ferias del campo, yo recuerdo casi hace 40 años en la Vería de la Constitución que ya hacíamos allí la feria, que nosotros hemos expuesto allí. Pero bueno, es historia, lo que quiero decir es que son muchos años de tradición, de expositores que algunos estamos ahí muchísimos años exponiendo y que esta feria se debe de potenciar al máximo porque es bueno para Villena, es bueno para el comercio, para la industria y por supuesto para los visitantes que tienen la oportunidad de ver las novedades que lógicamente nos esforzamos los expositores en llevar, en hacer demostraciones, en hacer temas más lúdicos, pues para pasarlo bien, para disfrutar ese fin de semana. En los últimos años es verdad que los expositores estamos peleando porque se haga una feria más potente, más atractiva para el público, en definitiva, y en ello estamos. Yo creo que este año se le hizo saber de una forma como más contundente al ayuntamiento, el alcalde se tomó nota y bueno, para que actúe al frente, es muy importante que efectivamente entre todos, entre los expositores y ayuntamiento, hagamos que la feria sea atractiva para el público, para que cuando vengan, pues puedan contar que la feria ha tenido suficiente variedad, novedades que exponer y que no solamente venga el público de Villena, sino que el público de los pueblos más conlindantes que podemos. Yo creo que en esta línea estamos, se ha trabajado bastante, se va a seguir trabajando en los meses que quedan y desde luego mis invitaciones hacia todo aquel que tenga dudas entre venir o no venir a la feria, hablo como expositor, pues que pregunte, que se anime, porque es una cuestión de hacerlo entre todos. Si vienen, no sé, cuatro empresas fuertes no es suficiente. Hace falta muchas empresas, mucha variedad, para que todos los públicos tengan un motivo por el cual venir, incluso que puedan venir con la familia, con los niños, porque también hay cosas para que los propios niños tiren del brazo de los padres y hagan venir a la feria. Nosotros, por parte nuestra, pues un año más ilusionados como el primer día en que la feria mejore, por nuestra parte haremos lo posible con nuestro granito de arena, el Centro Comercial Ferris, y creo que en esta línea estamos, sobre todo los que hemos estado participando en la comisión, ¿verdad, José? Sí. Que hacen una feria más potente que las últimas. Y, bueno, José, que ha vivido bastante esto, pues creo que va a poder recortar mis palabras, ¿no, José? Sí. Hola, buenos días. Soy José Pedro. Bueno, como ha dicho Paco, estamos aquí, después del esfuerzo que estamos haciendo, la comisión de la feria de muestras, justamente con el ayuntamiento. Y, en principio, estamos empezando, pues, un poco, como hacer un llamamiento, una invitación, además muy recomendada, para que vengan expositores, tanto locales como, por supuesto, de la comarca. Es importante que siempre buscamos el público que venga, pero creo que más importante que, entre todos, hagamos una feria de expositores de calidad, de mucha calidad. No sé, creo que... Bueno, creo no. Bueno, os aseguro, ahora estoy fijándome en la quea empresa, que pueda ofrecer un servicio o un producto que creo que es una oportunidad única para poder presentarlo, sea cual sea la actividad. O sea, no sé, desde un tatú hasta un restaurante, hasta un psicólogo o ventanas, o no suele decir que está la construcción. Pero sí que es importante que, de verdad, si tenéis un, tienes un, es autónomo o tienes una empresa, puedes presentar tu producto o servicio, como he dicho. Y, en más, quiero también decir que Villera lo tiene. O sea, lo tenemos. Vamos a aprovecharnos, porque muchas veces, si no tuviéramos, diríamos, mira, no tenemos feria de muestras. La tenemos. Pues vamos a ello. Vamos a probar. Porque mucha gente aquí dice, no, es que eso no funciona. Pues yo os puedo asegurar que funciona. Yo empecé, como Octavio Serrano, a nivel particular, pero luego, por mi idea, hicimos de una cooperativa, una empresa multisectorial y están todas las empresas muy contentos. Han demostrado que realmente esto funciona. Entonces, puedo decir que está ahí. Y como este año está el eslogan, hay que hacer una feria de muestras fuera de serie. Y estamos aquí para colaborarlo. Entonces, hago una miración para que, por supuesto, se acorde. Y ya si Paco tiene que venir a algo más, no sé si se ha dicho la fecha, la hora de inauguración. ¿La has comentado? Sí, la he comentado, sí. Sí, como había comentado, la inauguración será a las 11 del viernes. Y animamos a empresas, expositores, también asociaciones y ONG, puesto que habrá un espacio para ellas en la feria. Y, como bien se ha dicho, grandes y pequeños, puesto que al final todos caben aquí, a que vengan, a que expongan, a que utilicen este 25 aniversario para presentarse a la ciudadanía, para, como ciudad, presentar una feria de muestras que muestre lo que somos fuera de serie, naturalmente, y que animamos a expositores a sumarse a la campaña que estamos realizando para montar la feria. Y, por supuesto, la ciudadanía a que venga, disfrute y le dé vida a la feria, puesto que es con ellos, con quien se hace. ¿Hay alguna pregunta? Algo que... Yo sí quiero comentar una cosa más que se me ha olvidado. Luego de hacer un llamamiento a esas empresas que estuvieron años atrás, pues que vuelvan. O sea, esas empresas que por motivos de lo que fuese y han dejado de venir, pues creo que es una oportunidad única. Y, además, estamos celebrando, muy importante, el 25 aniversario. Creo que es un motivo muy especial para que, por favor, por venden de nuevo. Entonces, aquí los esperamos. Sí, yo, redundando un poco lo que dice José Pedro, efectivamente, Villena tiene industria y comercio muy interesante y lo tenemos que mostrar en esta feria. y también invitar a industriales de la zona que Villena, que esta feria es un buen lugar, ¿no? Para exponer, para darse a conocer y si hacemos una buena feria, si merece la pena, el público se lo vamos a hacer llegar y va a venir y todos vamos a salir favorecidos. O sea que hay que hacer este año una gran feria y creo que la podemos hacer y en ese ánimo estamos todos. ¿Yo comento algo de la campaña? Bueno, yo soy Eugenio Menor y nada, quería comentar bueno, pues algunos los objetivos que se pretenden con la campaña. La campaña ya está diseñada, ya se sabe que bueno, pues la información que se va a ir plasmando en las redes sociales y en los distintos medios de comunicación de la comarca y los objetivos que se pretenden son dar la máxima visibilidad a la feria tanto para que vengan posibles clientes, participantes, expositores y de las actividades que se vayan a realizar. Comunicar de una forma atractiva, emocional y dinámica las acciones promocionales del evento que empezarán pues a lo largo de las próximas semanas seguramente ya atraer a públicos a la feria de muestras, motivar la participación dinamización e interacción del público con los expositores y consolidar la imagen de que ya con 25 ediciones de la feria aunque hemos tenido el parón de estos dos últimos años pues ya pues ha conseguido la feria con sus altibajos en los últimos en los últimos años ¿no? También por otra crisis. El eslogan de la campaña como ya se ha comentado se divide en dos partes se intenta dar énfasis a los 25 años de la feria y al carácter único singular y extraordinario de la feria por eso se menciona fuera de serie como una cosa especial y el concepto de la sostenibilidad la circularidad y el territorio de una forma orgánica y por supuesto bueno no natural ¿no? Ese es el objetivo que se pretende con la campaña y esperemos que bueno que sea exitosa tanto para para empresarios las empresas que asistan como el público pues que se pueda encontrar a gusto en la feria y disfrute de las distintas actividades y de los expositores y los productos que nos presentan ¿no? En principio eso es lo que quería tampoco se va a extender bueno en los medios de comunicación en las redes sociales que se van a utilizar quiero hacer algún un vídeo también de de la feria y se intentará también pues sacar información de las de las últimas ediciones a ser la 25 edición de la serie vale en principio eso es lo que quería yo voy a ir con los amas voy a reforzar un poco ha empezado Antonio pero creo que lo ha dejado un poco con pinzas y yo quiero reforzar que bueno después de las reuniones que hemos tenido en la comisión y por idea de los expositores porque voy a haber hecho un llamamiento a los expositores hay que recordar y reforzar que el viernes en la mañana va a ser una vamos a intentar probar para que sea una feria una demostración algo más profesional para aquellos que pueden por entre nuestros clientes están más con ellos más tranquilos poder enseñarles ese producto y servicio que tenemos y luego también el domingo por la tarde como he dicho es una cosa nueva vamos a dejarlo un poco para poder digamos hacer un outlet o unas ofertas especiales o algo especial que efectivamente se pueden hacer durante todos los tres días de la feria de muestras pero que eso en la tarde tenga algo especial para hacer un llamamiento también que vaya el público para encontrar lo que necesiten en este sentido he querido reforzar esos dos puntos porque han sido importantes un poco de cambio por llegar a potenciar más esta feria de muestras bueno pues efectivamente como esos puntos y tantas otras cosas se van valorando en la comisión al final esto es un trabajo entre todos entre los expositores entre el ayuntamiento dirigido a la ciudadanía a impulsar nuestra ciudad a impulsar empresas asociaciones y por último solo reforzar el llamamiento a todos aquellos interesados en participar en la feria que se pongan en contacto con el ayuntamiento y el ayuntamiento de desarrollo y si no hay ninguna pregunta más respecto al éxito que está teniendo es el hecho de que tenemos el 45% de ocupación a día de hoy no sé si en comparación con otros años la cifra salta es baja es la habitual es que en otros años hemos empezado antes que en esta ocasión que empezamos en el mes de mayo vamos a contar que en los últimos años no hemos podido tener con una persona que le denominamos visitador o comercial de la feria entonces que se va a encargar porque el personal que estamos en el gabinete de promoción y desarrollo no podemos dedicarnos con otras con otras líneas de ayudas que van a salir y todo eso no podemos dedicarnos a hacer una labor más comercial con las empresas llamaremos a algunas de las empresas que tenemos amistad bueno a lo largo de los años que han expuesto en anteriores ediciones y sí que esperamos que la feria funcione el nivel de ya de compromiso de formalización en la feria puede ser similar al del año 2019 este año aparte de que aún no ha comenzado la fase comercial digamos de visitador tratando de captar puestos como esfuerzo por parte municipal lo primero que tenemos que señalar es el hecho de que las tasas sean del 50% porque el ayuntamiento de forma activa quiere apostar por la renovación de la feria a partir de ahí pues claro es un trabajo conjunto es un trabajo que dependerá de que los expositores respondan por parte del ayuntamiento se organizarán también actividades complementarias dentro de la feria externas a la feria se realizarán esos días también actividades en la plaza de toros para para dinamizar la ciudad igual que el tren turístico para que Villena sea un sitio que visitar ese fin de semana a partir de ahí el nivel de éxito y de implicación de los de las empresas pues y de los distintos expositores pues también depende de de la voluntad de los expositores si yo andando en ello vamos por parte de la comisión como decíamos al principio lo primero que hicimos fue decir que esto había que dar un hueco que había que potenciarla y que teníamos que tomar conciencia absolutamente todo empezando por el ayuntamiento por eso el ayuntamiento en la primera reunión estuvo el alcalde hubo un compromiso de apoyarlo al máximo surgió el tema de las tasas del 50% que es importante pero no es lo más importante lo más importante es conseguir que que hayamos más expositores y que la feria sea más potente para que el público lo que hemos dicho pues tenga sentido ir a la feria y en ese sentido sí que hemos puesto mucha ilusión y se está trabajando para hacer algo diferente a sabiendas de que la feria o crece o toma más fuerza o se pobreciera más pero efectivamente este año sí que tenemos ilusión en conseguirlo después de estos dos años ¿puede afectar en positivo o negativo? pues mira las industrias tenemos ganas de hacer cosas y necesitamos hacer cosas pues para eso mantener o aumentar el empleo y somos conscientes de que Villena o o tira nos apoyamos unos a otros o nos empobrecamos entonces en ese sentido estamos concienciados el ayuntamiento sufre todo eso lo disfruta digamos o sea si Villena tira el ayuntamiento va bien y si Villena no tira entonces yo creo que somos conscientes todos de esto y se va a hacer el esfuerzo que se consiga o no se consiga pues hablaremos en octubre pero en principio estamos convencidos de que este año va a ser diferente va a ser mejor precisamente porque venimos de una época de crisis consideramos que es importante impulsar nuevas iniciativas e impulsar la promoción del producto del producto de nuestra tierra para poder recuperarnos de esta crisis escondiendo la cabeza no tomando la iniciativa no vamos a a recuperar yo también quiero añadir que me ha gustado tu pregunta porque veo que hemos transmitido lo que realmente sentimos somos optimistas estamos por ello entonces lo único decir que yo el pasado son las personas que no pienso en ello no las compartidas para mí son odiosas hay que empezar en el 2022 en el que estamos ahora y somos optimistas y hay que hacer como hay todo lo posible para levantar más que levantar mantener y presentar productos servicios porque trabajo en la calle hay hay consumo al que le vaya muy bien tiene que reforzarlo y al que le vaya a regular es una oportunidad única para poder que le vaya bien entonces por supuesto que estamos optimistas alguna pregunta